antes de empezar con el vídeo no te olvides descargar la aplicación de one football ya que este mes te mantendrá informado sobre la selección peruana el torneo local y las ligas de europa el link lo podrás encontrar en la caja de la descripción qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más para el canal justo ahorita se está jugando el partido entre boca contra racing por la liga de argentina lo importante de este partido lo llamativo es que es hambrano al acabar el primer tiempo terminó con unos pequeños golpes en la cara y en el segundo tiempo al ingresar se notó aún más esos golpes que tienen el rostro mucha gente en el estadio la seguridad del estadio de ese partido han asegurado que zambrano tuvo un roce contra el pipa benedetto en pleno camerino y tuvo que entrar los jugadores en la seguridad del estadio para que se calmara esa situación la verdad que zambrano ha terminado muy mal como pueden apreciar su rostro y eso seguramente va a tener consecuencias al acabar el partido yo creo que zambrano no se va a quedar tranquilo con todo esto la verdad si es verdad esto que se han agarrado a los golpes seguramente al defensa peruano lo han agarrado desprevenido con un golpe de benedetto y al querer reaccionar los jugadores seguramente se han metido para que no termine peor tú qué opinas al respecto quisiera saber tu opinión en la caja de comentarios por aquí te dejaré el audio para que lo puedas apreciar yo me despido un abrazo la televisión no muestra el rostro de zambrano y la vez qué pasó no llego a leerle los labios algo se decían habrá pasado algo con zambrano y benedetto está marcado zambrano no recuerdo si tuvo un roce en el primer tiempo el central de boca tiene marcado el rostro no sí vamos muchachos es tiempo de actitud es tiempo de oranstein a mí me dijeron que hubo un cruce con benedetto yéndose por la manga y en el segundo tiempo apareció marcado el central de boca y en el segundo tiempo